señoras y señores bienvenidos a hincha ldvc el canal que te trae toda la información de liga de quito si es primera vez que ves uno de nuestros vídeos no olvides de darle like comentar y lo más importante suscribirte activa la campanita que te notificará cuando subamos un nuevo vídeo y sin más comence señoras y señores empecemos con la información del día de hoy y liga de quito ya prepara su partido contra barcelona esta vez de visita en el estadio banco guayaquil este día miércoles 22 a partir de las 19 horas otra novedad en liga de quito es que para este partido estrenará su nueva camiseta la del mes del hincha si esta camiseta en color azul que cabe decir es un azul muy bonito algo que también dio de qué hablar en estos días son las publicaciones que circularon en redes sociales del juez central que dirigirá este partido publicaciones que hacían alusión a su afición por barcelona pero déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este detalle del juez central y liga de quito ya tuvo su último entrenamiento previo al partido contra barcelona y josebal cácer en rueda de prensa dio declaraciones a los medios de comunicación en temas de cómo viene el equipo y cómo ve el partido contra barcelona y los próximos partidos que se le viene para liga de quito gonzalo está muy bien creo que final de semana habrá una prueba y podremos ver si si la fractura está solidificada y ojan sigue trabajando buen a buen ritmo y con respecto a al choclo y estrada han evolucionado favorablemente en estas en estas últimas jornadas de hecho entran en convocatoria viajan con el equipo y como os dije el otro día no se trata sólo de lesiones o de a veces hay molestias hay fatiga y cansancio estamos con mucha densidad de partidos con pocos días de recuperación entonces a veces hay que gestionar la plantilla para que nos den el mejor rendimiento sabemos lo que nos queda nos queda un sprint final muy exigente pero pero ya estamos terminando y todo el mundo está poniendo de su parte para para participar e intentar dar lo que le queda por por liga con respecto al al partido yo creo que tenemos uno de los partidos más importantes de la temporada por delante por por el rival por la por la entidad por jugarlo fuera de casa tienen una gran plantilla están haciendo un buen final de etapa están con confianza y somos conscientes de la dificultad como como siempre todos los partidos pero evidentemente cuando el rival que tenemos enfrente tiene la plantilla y tiene el nivel que tiene en barcelona pues evidentemente nos gusta enfrentarnos a este tipo de 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 retos nos quedan a nosotros nueve puntos a los rivales que tenemos por por encima seis somos conscientes de que para estar en la pelea hemos de conseguir los nueve empezando por los tres de de guayaquil y con respecto al árbitro tengo poco que decir no sólo hablar de los árbitros ni antes ni después de los partidos y como entenderás como norma tampoco voy a soltarme esta vez y el choclo quintero en duda versus barcelona quien lo reemplazaría liga de quito viajará a guayaquil para enfrentar este miércoles a barcelona el encuentro está programado para las 19 horas y es un partido postergado de la fecha número 5 de la liga pro que no pudo disputarse en su momento debido a la cantidad de jugadores convocados a las selecciones en las últimas horas del árbol les surgió dudas en el puesto de lateral derecho luego de que el choclo quintero sufriera una contratura en el aductor derecho en el partido contra independiente a pesar de estar convocado está entre algodones y josebal cácer evalúa su posible reemplazo el entrenador español sabe que aunque está disponible el choclo no está en óptimas condiciones por eso tiene su duda en el lateral derecho para el encuentro ante el equipo amarillo daicol romero o richarmina uno de ellos será con el puesto para el partido contra barcelona el tener al choclo entre algodones podría hacer que alcácer decida que no arranque como titular para así evitar una lesión que lo deje fuera por alguna semana romero ha sido la primera opción para el dt de liga en lo que va del año para ocupar el lateral derecho cuando quinteros no está disponible por lo que corre con una ventaja frente a mina y esta sería la alineación de liga de quito y liga de quito saltaría con un 4-3-3 que en el arco alexander domínguez en la defensa leonel quiñones richarmina ricardo ade y daicol romero en el medio campo marco dangulo oscar zambrano y lucas de sequiel piobi abierto como extremos michael estrada y lisandro alzugaray para dejar como hombre 9 al goleador alex darse liga de quito tiene tres nuevas opciones para reemplazar a joseph alcácer liga de quito tiene que buscar un entrenador de mayor jerarquía ya tiene tres nombres para el puesto el primer semestre de liga de quito ha sido muy diferente a lo que las expectativas generaban con el plantel por eso los albos están buscando un nuevo entrenador no quieren repetir el caso de la inexperiencia de joseph alcácer y ya tienen tres nombres nuevos el primero sería el argentino rubén darío insúa que se perfila como una de las primeras opciones que tiene liga de quito para reemplazar al español a partir de la segunda etapa de la liga pro donde esperan al menos tener participación en copa sudamericana insúa estuvo en planes de barcelona su último club fue san lorenzo de la primera división de argentina el segundo nombre que se ha filtrado es del colombiano juan carlos osorio de experiencia en clubes de su país así como en selecciones actualmente se encuentra sin equipo y a inicios del año lo llamó independiente del valle y el último nombre que se ha colado en la lista de opciones es césar farías el campeón con aukas en 2022 está sin equipo y aunque es la primera preferencia para el emelec los albos también entrarían a la carga se habla que el reemplazo de josebal cacer iba a ser adrián gabarini hasta diciembre sin embargo los capitalinos no quieren aflojar en el torneo y la posibilidad de jugar una fase de copa sudamericana y una posible final del torneo local y apuntan a un dt con mayor jerarquía y esta es la lista de posibles convocados de liga de quito para sus elecciones esto pensando en copa américa alex darse por paraguay alexander domínguez michael estrada leonel quiñones y josé el choclo quintero para la selección de ecuador y gabriel villamil para la selección de bolivia y según información de joanna calderón michael estrada si estaría en la lista final de los 26 convocados que viajarán a la copa américa escuchamos estaban hablando de la copa américa un poco lo que escuché de los posibles convocados sé que michael estrada va a estar en esta convocatoria pero no en la lista larga de que saben que va a estar muchos nombres sino que si estará en la corta prácticamente en los 26 convocados lo dice lo dice como que ayer me conmigo un pancito con café por el tiempo por el tiempo no la lista larga no la lista larga si te gustó el vídeo no olvides de darle like compartir con todos tus amigos suscríbete que es totalmente gratis y sin más nos vemos en el próximo vídeo